Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, ya listos para aprender. Excelente escuchar eso, excelente escuchar eso. Vamos a esperar un momento, a ver si. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Ayer se conectaron? No, fíjense que anoche no pudimos. Ah, qué bien. Ya le voy a explicar. Estamos en orden, entonces. Ya le voy a dar mi excusa. Sí, porque no tengo teléfono, entonces creí que no podía volver a entrar, pero aquí estamos. Excelente escuchar eso, excelente. Allá le ven. Buenas noches, buenas noches. Sí, me gusta ir a clases. Solo que una consulta, no he empezado, ¿verdad? No, todavía no, estamos esperando un poquito. Ah, pues sí, le puedo preguntar directamente. Sí, sí. La plataforma es bien cerrada, veo yo. Ok. Quiero saber si se cumple el 100% del nivel de cum. Como, ¿cuánto, cuándo comenzó a estarla? O sea, que si hay errores o no cumplo el porcentaje de notas. Sí. Bueno, hay una porción en la plataforma en la cual le dice qué necesita y qué porcentaje le da. Por ejemplo, usted estando entrando y haciendo los módulos, le da una porción. Luego los exámenes, le brinda otra porción y al final del módulo le saca un porcentaje agregado. Ese nosotros no lo podemos ver, pero nos mandan la información a nosotros por correo electrónico y luego nosotros se la decimos a usted. Hay que cumplir, ¿verdad? Hay que cumplir la plataforma y hacer el ejercicio. Fíjese que le pide un mínimo de 80% en la plataforma, he visto yo. Bueno, entonces le voy a mostrar yo cómo voy. ¡Ay, yo voy como puro! Es mi nena, es mi hija. Puro 100%. ¡Hola, hola! Pues sigue ella en el aprendizaje. Que aprende inglés también. Fíjale, que bienvenida, bienvenida. A ver, ya tenemos más personas. Ayer nos escapamos todos. Sí, vi ahí que se habían ido para la playa y todo eso. Yo me escapo los viernes, eso sí. No, no. A ver. Pero analizando la plataforma está bien accesible, bien práctico. La verdad que uno piensa en inglés, escribe en inglés y habla en inglés. Y así es que tiene que ser, fíjese. Algo que nos cuesta a nosotros bastante, fíjese que hay personas que se burlan. Pero en estos momentos no hemos estado ocupando mucho el inglés, pero sí lo vamos a hacer, se los prometo. Y lo que ocurre es que como pasas hablando tanto inglés, hay personas que dicen, ay, vos lo hablas todo macheteado, todo no sé qué. Pero como lo pasas hablando constante y seguido, se te queda todo en inglés. Y a la hora de hablar en español, te cuesta un poquito más. Y te escuchas como esos gringos, ¿verdad? Que, oh, y esto es como llamarse. Y esto, oh my God, este dog, ¿cómo se dice dog? Entonces, pero es por lo mismo, es la costumbre. Y como estás pensando, estás haciendo, estás escribiendo todo en inglés, se te queda y te quedas. Tengo un hijo que él habla el 100% inglés, 90% inglés. Por eso no habla conmigo, porque él todo es inglés. Ah, pues de igual manera. Pero yo espero pasar del primer módulo esta vez, porque nunca paso del primer. No, lo va a pasar, ya va a ver, ya va a ver, lo va a pasar. Vamos a hacer todo lo posible para que pase. Lo poco que he visto, estoy feliz, estoy contenta. Mejor que cualquier método, que sin barreras, que con barreras, que con azúcar, que sin azúcar. ¡Wow! De verdad estoy feliz, estoy contentísimo. Está muy bonito, a mí me gusta mucho la plataforma. Y ya tuvieron la oportunidad de ocupar la app. No, no sé de cuál es la app, aplicación. La aplicación. Si usted tiene la aplicación, la puede bajar para su teléfono. Y también, bueno, yo tengo la computadora y tengo mi celular. En mi celular tengo la aplicación y en la computadora tengo la plataforma. A mí me gusta más la plataforma porque estoy en la computadora, pero si ustedes andan buscando facilidad, yo creo que la aplicación en el celular es la mejor manera de funcionar o de trabajar. Para mí prefiero la computadora para estudiar, porque el celular, miles de mensajes, miles de distracción. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Ah, pues yo creo que ya tenemos, mire. Ya tenemos aquí. Ah, hoy sí. Vamos a comenzar. Sí, hoy sí hay público. Quiero iniciar con las disculpas de anoche. Fíjense que, y eso tal vez ustedes, no sé si se han percatado. Aquí donde yo vivía, bueno, donde yo vivo, nunca se iba el agua, nunca se iba la luz. Vinieron y arreglaron la tubería y arreglaron los postes y los cables y dijeron que iban a arreglar todo y qué bonito. Bueno, desde que arreglaron todo, ahora se va el agua y se va la luz. Y anoche cayó una tormenta y creo que fue la primer tormenta así súper fuerte porque estuvo relampagueando, estuvo bien pesado. Y algo se reventó y explotó y se fue la luz en todo el lugar. Y no vino, a las once de la noche regresó la luz. Así es que les pido disculpas y siempre y cuando haya luz, vamos a tener clases, compañeros. Así es que, ¿verdad? Ahora, si a ustedes se les va la luz, no se preocupen. Acuérdense que la clase no es obligatoria. Lo que sí les voy a pedir una vez más es que hagan el esfuerzo de meterse en la plataforma y que trabajen en la plataforma para poder usarla en conjunto a las clases. Y la plataforma, pues, está súper fácil de ocupar y yo se las recomiendo. A ver, ¿alguna pregunta que ustedes tengan antes de iniciar el día? Este sería el día, nuestro día número dos. Yo tengo una pregunta. Sí, sí, pregunta, pregunta. Este, al final de cada, de cada, ¿cómo se llama?, sección, por decirlo así, hay como una pequeña evaluación. Que cuesta, ahí dice, el 25%. ¿Qué eso termina sumando al final? Fíjese que hay unos knowledge checks y usted tiene que completar el knowledge check para que le dé en la sección, el chequecito verde. Sí, me da el chequecito verde y al final me aparece 25%. Ah, pues, sí, eso se va sumando. Sí, eso se va sumando. Es como una pequeña evaluación un poco sencilla. Correcto. Pero ahí va sumando. Mire, a ustedes no les sale, le voy a dar share para que vean el mío. Le voy a dar share. Y hacerle las preguntas. El módulo se ve así con el chequecito verde. ¿Todos pueden ver el módulo? Sí, sí se ve. Sí. Sí, sí se ve. Miren. Sí, se ve. Este es el mío. Y a mí me sale una porción que dice progreso, progreso. Y si yo le doy clic acá, me va diciendo cómo es que voy yo con mis módulos. Miren. No sé si a ustedes les sale esa opción y lo pueden ver. Sí aparece. Sí, a mí me sale esa opción. Sí les aparece, pero quizás no les aparece. Sí aparece. Sí, sí aparece. Sí aparece. Justo así como les aparece. Sí aparece. Ok. Miren, si ustedes se fijan, el usuario tiene que ser el suyo. ¡Oh! Aparece su correo electrónico. Y luego les va diciendo qué es lo que ustedes han hecho. Ahora, señores, si ustedes se fijan, para agarrar el certificado, necesitas un 80%. Así es que les recomiendo que hagan y hagan estos Knowledge Check. Si ustedes necesitan ayuda con los Knowledge Check, por favor, déjenmelo saber. Incluso hoy vamos a hacer uno juntos para que veamos cómo es que se hace y para sacar, ¿verdad? 100, siempre. 100, señores. Y señoritas. ¡Uh! Excelente. Así, así. Así tiene que ser. Así. Acuérdense que en la plataforma, ustedes, yo les recomiendo que entren, que lo hagan, que trabajen. Si ustedes quieren adelantar, lo pueden hacer también. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Sí, todo bien, gracias. Vamos a regresar un poco. Yo ahorita estoy en el alfabeto, me he quedado. Excelente. Yo ahorita en el alfabeto, ahí estoy. Ahí estamos. Ok. Yo complementé ya la sección 1 y el día de hoy comencé la sección 2. Excelente, excelente. Así estamos bien. Ahora, ¿cómo es que tenemos que ir por día? Bueno, si ustedes se fijan, solo hay cinco secciones. Entonces, hay una, dos secciones y luego le van a pedir un midterm en la tercera. Luego hay la cuarta sección y en la quinta sección le van a pedir el final examen. Ahora, ¿cómo tenemos que ir nosotros o a qué paso? Aquí nosotros podemos ir a cualquier paso que ustedes quieran. Si quieren ir despacio, vamos despacio. Si quieren ir un poco más rapidito, se puede. Si quieren ir muy, muy rápido corriendo, también se puede. Si ustedes van súper adelantados y necesitan algún tipo de reencuentro, por favor déjenmelo saber y también les podemos ayudar. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tuvimos que haber cubierto en el día número uno? Bueno, bueno, día número uno y dos es la sección uno, toda la sección uno, ¿verdad? Si se puede cubrir hasta del 1.9 hasta el 1.13, pues muy bueno. Si no, se puede dejar incluso para el día número tres. Entonces, en el día número tres podemos cubrir lo que nos queda pendiente de la sección uno y ya nos podemos enfocar un poquito más en las lessons de la sección dos. Si ustedes se fijan, son un poquito más cortos, pero tienen un poquito más de información. Así es que sección dos sería día tres, cuatro y posiblemente hasta cinco. La idea es que en una semana tenemos que haber cubierto la sección uno, por lo menos. Eso es lo que se nos pide, ¿verdad? Y creo que vamos muy bien con las secciones y con las clases, porque vamos en el día número dos y en estos momentos vamos a cubrir todo esto. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ok. Bueno, logramos hacer el ejercicio de My name is Jennifer Miller, ¿se recuerdan eso? Sí. My name is Jennifer Miller, hi, my name is Michael. Sí, sí. Ok, excelente. Luego pasamos a la siguiente, que en la siguiente, en el siguiente módulo, en el módulo 1.2, nos da el lesson objective y esto tiene que ver con possessives y también con el to be. Entonces quisiera repasar eso en esta. El verb es to be y lo que vamos a ver y aprender possessive adjectives, que creo que ustedes ya, ya quizás ya lo vieron o ya son, ya lo tienen muy bien. Y solo es para verlo, repasarlo, por si quedó algo pendiente. Ok. Los primeros que vamos a ver es los verbs to be. En el verb to be, si ustedes recuerdan, estaba el I, he, she. También están el you, we, and they. Y también está el it, ¿verdad? La famosa cosa, el it. ¿Tienen ustedes alguna pregunta acerca de esto? ¿Qué es I? Yo. ¿Qué es he? Él. ¿Qué es she? Ella. Acabamos de hablar de it. ¿Qué es it? Eso. Eso. Cambiamos un poco y hablamos de we. ¿Qué es we? Nosotros. Nosotros. Aquí se menciona you. ¿De qué estamos hablando? Usted. Tú. Ahora, usted en realidad no se ocupa mucho en inglés. Entonces, ¿por qué no se ocupa usted? ¿Ya han escuchado ustedes la palabra usted en inglés? No. No. ¿Por qué no se ocupa you? Exactamente. Es you para todo. Allá no existe de que, ay, está Maitrito y le voy a decir usted. No, 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 no. No importa qué edad tengas, vos sos you. Yo te voy a turpear. Formalismo. Formalismo sí existe, pero el formalismo es un poco diferente. Porque el formalismo del que nosotros estamos hablando es el que nosotros estamos acostumbrados a usar. Que es, si ustedes ven que alguien es mayor, lo tratas diferente. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que cuando tú estás hablando con alguien de los Estados Unidos, ellos tienen la costumbre de no tener diferencias de edad o tratar a alguien diferente por su edad. Entonces, eso algunas personas lo ven como que es malo. Pero en realidad, es algo muy bueno. Porque eso significa que hay, ¿qué hay? Si yo te trato igual, no importa tu edad, ¿qué hay? Igualdad. Igualdad, ¿correcto? Igualdad de género, igualdad de edad. Entonces, no cambia como tú vas a decirle a alguien. Entonces, por eso es que nosotros ocupamos bastante el you. Y cuando tú tienes una conversación con un cliente americano, siempre va a ser you. Ahora, hay ciertas cláusulas. ¿Por qué? Porque si yo soy un doctor, yo sí te puedo pedir a ti que me digas doctor. No me digas tú. No me tutees. No me vas a tutear a mí el día de hoy. Me vas a decir doctor. Entonces, yo mi conversación comienza con, llamame por favor doctor Martínez. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí sí ya existe un nivel de formalidad. Y ya tú no le puedes decir you. Todo lo que tú digas tendrá que ser doctor. Doctor Martínez, le puedo brindar esto. Doctor Martínez, tengo una pregunta. Pero si él no te pide eso, ¿qué es lo que tú vas a decir? Tú. Tú. Eso. You. Entonces, you. You will be you. Bueno, regresamos y le voy a dar otra vez aquí share para que puedan ver mi pantallita. Muy bien. Ok. Con esto, hay ciertas cosas que quiero practicar y enseñar el día de hoy. Estas de aquí, Verbs to be, son cómo se tienen que ocupar. Por ejemplo, I. ¿Cómo se ocupa? I am. Tú puedes decir I'm. I am. ¿Y cómo se pronuncia? I am. I am. Yes, I'm Robert. Yes, I am Mr. Martínez. O pueden decirlo de una manera larga. Yes, I am Roberto Martínez. ¿Estamos bien hasta aquí? I. Sí. I am. I am. Y I am. ¿Verdad? I am. Ok. Si tú quieres dejarles saber de que tú no eres esa persona, tú vas a decir I am not. I am not. I am not. I am not. Nayib Bukele. Aunque me parezco por la barba, ¿verdad? Uno que, pues sí, uno que es guapo. Y aplaudo de esa manera. Gracias, gracias, gracias. A ver. Luego seguimos con he. He is. Ahora, aquí hay una que se puede ocupar, pero no les voy a recomendar que la ocupen todavía. El famoso isn't. He isn't. He isn't. He isn't. Entonces, por el momento vamos a decir las palabras He is. He is. Y el negativo sería He is not. He is not. He is not. Or he is. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Lo mismo con she. He is. She is. Y si no es. He is not. She is not. He is. He is not. He is not. He is not. He is the teacher. He is not the teacher. He is not. She is my sister. She is. She is. She is not my sister. ¿Ok? She is not. She is not my sister. La siguiente es it. Aquí sí puedes ocupar It is. Y se agrega un poco la S con la apóstrofe y se puede ocupar It is. It is. Puedes decir It is y puedes decir It's. It is. It is. Y claro, el negativo sería It is not. It is not. It is not. Correcto. It is not. 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 Y se puede decir It isn't. Pero se oye bien complicado. It isn't. It isn't. Ahora, acuérdense, les voy a recomendar no sumar It isn't. Sino que dice lo normal. It is not. It is not. It is not. El que sí pueden decir es esta que es It's. 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 No vamos a poder salir a comer. Ah, it's okay. It's okay. It is okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Okay. Luego tenemos you, we, and they. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nosotros tenemos que agregar la palabra are. 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 Are, macho. Pero vea, sin tantas R's. Are. 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 ¿Cómo lo pueden pronunciar ustedes? Ustedes lo pueden pronunciar solo are. 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 O si quiere, si les gusta ocupar las R's, pueden ocupar varias R's. Are. 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 We are. We are. 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 La palabra are. Ustedes se la pueden poner a you, we, and they. Y se va a escuchar así. You are. We are. They are. They are. Are. Ahora, hay una palabra que se ocupa bastante en Facebook, si ustedes postean cosas en inglés, por veces hay, hay unos compañeros que se llaman grammar Nazis, no sé si ustedes los han visto. Los Nazis de la gramática, existen en español y también están en inglés. Bueno, se hicieron famosos en inglés. Lo que pasa es que para poner you are, hay gente que solo pone así, miren. Me van a disculpar que algo pasó. Aquí, ponen, ponen la palabra y-o-u-r. Yo quiero decir you are. Tú eres. Pero ponen you're. Y esta palabra significa otra cosa. La palabra de your mi significa tuyo. Algo que sea tuyo. Entonces, si yo voy a hablar de un carro, yo voy a decir your car. Your car. Si yo voy a hablar acerca de una persona o quiero que una persona sea identificada, yo voy a decir you are Robert. Pero en vez de decir you are, yo solo voy a decir your. you're Robert. Yes, I'm Robert. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, bueno, ustedes pueden pronunciar las dos palabras, ustedes pueden ocupar las dos. Ustedes pueden decir you are, se lo voy a poner aquí, you are, o ustedes pueden ocupar you're. You are, you, you are. Ustedes pueden decir you are o ustedes pueden decir you're. así, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de una cosa, una bicicleta, un carro. Hey, this is your car. Hey, you're Robert. ¿Escuchan la diferencia? ¿O soy tan bueno que no escuchan la diferencia? Ahí usted, no, hay, este chico. Sí que se oye fluido. Sí. You are and you're. ¿Cuándo vas a ocupar, ¿cuándo vas a ocupar tú la palabra you're? Yo. Habla de una cosa. Eso. Si tú vas a ocupar la palabra you are, ¿a qué te refieres? A una persona. A una persona. Eso, eso. Ahora, también lo puedes ocupar para describir a alguien. Sí. Benjamín, you're a nice guy. Thanks. You are. Pero cuando lo dije, ocupé esta. You're a nice guy. En vez de decir you are, yo se lo digo you're a nice guy. Y tienen prohibido ocupar esta. Yo. Y no lo vayan a postear en Facebook porque en Facebook rapidito le dice la gente. Rapidito te van a decir así no se dice. No. también se puede ocupar we are y el corto de we are es we're. 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 ¿Cómo se escucha? We're. We're. Así, miren. We're. 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 El inglés es un poco raro. We're. We're. Ahora, vamos a la siguiente que es they are. They are. y este también se dice they're. They are. They are. Eso. Bueno, casi no se, casi no se escucha el they. Sino que se tiene que, se tiene que, eso, eso, se tiene que decir como que si es they're. They are. Es un poquito diferente, es un poquito diferente. Ahora, ¿cuándo lo, cuándo voy a ocupar cuál? They are. Ellos son. They are the baseball team. They are my friends. O, podéis decir, they're my friends. Más cortito, más fluido. Ahora, ustedes pueden usar cualquiera de los dos, pero yo les recomiendo que ocupen las palabras largas. We are. Más adelante, vamos a ver algo que se llama linking. ¿Ya han escuchado ustedes de la palabra linking? En inglés. Linking es cuando haces una cadena con algo. Estás limpiando las cosas. bueno, es la limpiando, creo que tal vez no exista. Linking o haciendo cadenita. Bueno, en inglés existe bastante linking. Cuando ustedes, bueno, cuando lleguemos juntos al nivel muy, muy avanzado, les voy a enseñar cómo hacer el linking para que ustedes escuchen súper fluido. Entonces, ustedes van a poder decir cosas como Are we going to the movies today? Y todo se le va a escuchar súper fluido, como que si es una one long sentence, ¿verdad? Pero en realidad estás diciendo bastantes palabritas y lo que tú estás usando es este formato que se llama linking. Entonces, estas que nosotros estamos haciendo es una manera de decir que estamos linking. También se le dice shortening a word porque la están haciendo más pequeña. En vez de decir They are, solo vas a decir They're. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando me decían como que era forma contrastada o algo así. También, tiene toda la razón. Sí, hace mucho y yo recuerdo que era forma contrastada así nos decían a nosotros. Es correcto, es correcto. La manera que usted está diciendo es correcta. Entonces, pueden usar contractada, pueden usar shoring, pueden usar linking, cualquiera de los formatos es válido, solo que tienen que recordar que entre más tú ocupes este tipo de palabras, hay ciertas personas que no las capturan muy bien. Van a pedir y te van a pedir repetición. ¿Me lo puedes repetir por favor? Puede ser que tú estás diciendo algún tipo de palabra la estás haciendo muy cortito, la estás usando muy rápida y quizás alguien no la está escuchando muy bien. Así es que para nosotros que estamos comenzando, les voy a pedir que las digan largas. We are, you are, they are. They are. We are, you are, they are. Sí, mejor. De la misma manera, de la misma manera, para hacerlos negativos, solo tienen que agregar la palabra not. They are not. You are not. We are not. They are not. They are not. Ajá. Are they your friends? Are they your friends? Are they your friends? They are not, my friends. Eso, they are not, my friends. Not. They are not my friends. Eso. Ahora, si ustedes van a hacer una pregunta, también se pueden usar. Are you? Are we? Are they? Si ustedes la van a escribir, yo les recomiendo que siempre pongan el question mark o el símbolo de la pregunta. Correcto. Siempre ocúpenla. Si ustedes lo están hablando y es una pregunta, tienen que comenzar alto y bajar. Are you? Así, miren, así, miren, el volumen alto. Are you going to the movies? Are you? Y bajan el volumen. Are we? Are you? Are we going to the gym? Are we? Y bajan, bajan. Going to the gym. Correcto. Ahora, depende de la letra de la palabra que ustedes inicien. Porque hay palabras que comienzan bajitas y suben de volumen para hacer la pregunta. ¿Estamos? El ejemplo, el ejemplo. What are we going to eat? Aquí comienza bajito y sube. What are we going to eat? What are we going to eat? Y sube, tiene que subir. Entonces, todo depende de la palabra que tú ocupes al inicio. estamos bien hasta aquí. Ok, excelente. Ok. A ver, estábamos hablando de los poses my, your, his, her, its, our, your, and their. Ok. aquí, señores, my significa mío. 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 Es mío. Es mi camisa verde. Es mía. Your puede ser puede ser de usted, puede ser tuyo. Ahora, como es inglés, acuérdense que esto usualmente es tú. This is your book and your book is new. Tu libro es nuevo. Es nuevo. His, ¿qué significa? His. Él. 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 De él, ¿verdad? En este caso sería, su almohada es súper suave. His pillow is soft. Sof. His. My name is Robert. His name is Robert. Robert. No sé si es mi internet, pero yo no escuché nada. No escuchó, no escuchó. ¿Qué parte no escuchó? No. No. Lo último solo, no, si no escuché nada. Ok. A ver, espérame, de los últimos 30 minutos, no, no me diga, eh. No, no, no. No, a ver, pero si escuchó el de my, your. Hasta ahí. My, your, hasta ahí. Ok, ok. No se preocupe, no se preocupe, vamos a ver. Entonces estamos, my, es mía, you, como decir, mi camisa, my shirt, my shirt, your book, tu libro, your book is new, his, his pillow is soft, palmada es suave, her dog is small, her dog is small, it's bone is old, it's bone is old, our bird is noisy, nuestro pájaro, es ruidoso, es ruidoso, your house is big, and their car is low. Ahora, en la parte de abajo, hay unos ejemplos, your, por ejemplo, el ejemplo que te dan, en el passive adjective, is you need to bring your dictionary, necesitas traer tu diccionario, you are is a contraction, como lo estaba diciendo la compañera, you are an excellent student, you're an excellent student, it's, it's, the dog played its ball, perdón, the dog played with its ball, it is, it's a contraction, también se puede decir, it's, it's very hot right now, estamos bien hasta aquí, my shirt, your book, his pillow, her dog, our bird, your house, their car, it's ball, estamos bien hasta aquí? yes, ok, bueno, pongámoslo en práctica, a ver, teacher, sí, sí, algo que también, hablando de los nazis, esos famosos nazis, evisos también, que cuando dice, you are, solamente escriben la U y la R, ok, ok, para referirse a ello. Y lo puede ocupar siempre y cuando no sea un correo formal, si usted le está escribiendo a su jefe en inglés, le recomiendo que no le vaya a poner una U y una R, ahora, si usted está posteando en Facebook, en Twitter, si usted está en un chat, lo puede hacer, porque es algo, es una costumbre que tiene que ver mucho con las redes sociales, y es equivalente a you are, pero si usted está escribiendo formal, o se va a querer meter a una conversación bien formal, le recomiendo que tal vez ocupe you are o your, para que no le vaya a salir este grammar nazi y le vaya a decir algo. Sí, sí, sí. Acuérdense que son rápidos, es un partidito, aparecen. A ver, entonces, aquí, este es el mío y ya, creo, pueden ver mi pantalla, disculpen, sí, ¿verdad? Sí, se ve. Ok, aquí yo ya lo terminé, y esto es algo que ustedes, si ustedes ya lo terminaron, también les va a salir de esta manera, si no lo han hecho, pues les queda en blanquito, y lo pueden hacer en este momento, lo podemos hacer juntos. Yo ya lo terminé. Excelente, a ver, entonces comienza, la número uno dice, hello, what's your name? Perdón, perdón. Ahí es donde aparecen, el primer 25%. Ahí es donde aparecen, sí, correcto. Hi, my name is Antonio. Hi, my, my, pero, pero vas a ocupar, my, my name is Antonio. Lo voy a hacer un poquito. My name is, my name is Antonio. Antonio. What's her name? Y tú vas a contestar. Her name is Nicole. Her name is Nicole. Her name is Michael. Her name is Victoria. Her name is Michael. Y aquí, miren, la número tres. What's his name? Y tú vas a contestar. His name is Michael. His name is Michael. Okay. Okay. Seguimos con el S-M Objective y llegamos a una porción que tenés que deletrear tu nombre. Ahora, en esto, lo que te piden que hagas es que lo vayas a grabar para ver cómo te escuchás deletreando. Entonces, para poder deletrear correctamente, también necesitamos ver nosotros el famoso alfabet. D alfabet. R alfabet. También tenemos las famosas vocales y ya les voy a hablar un poco acerca de las vocales. Ahora, si ustedes se fijan, están cada letra y te dice cómo decirla. Lo voy a decir yo primero y luego ustedes, si quieren, me van siguiendo. y después les voy a pedir si hay algún voluntario para que me diga cómo se pronuncia la letra. ¿Estamos? Lo vamos a hacer en tres diferentes pasos. Voy yo primero. Voy yo primero. Y hasta todo inglés me voy a escuchar, ya van a ver. Ahí vamos. A, B, A, B, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z, Y, Z. La última letra también puede ser Z. No sé si ustedes han escuchado que gente dice Z. It's ok. Si ustedes alguna vez escuchan no se vayan a burlar de la persona. Está bien. Se puede decir Z, Z, E, D. Y hay personas que terminan así. X, Y, Z. Así. También dicen Z as in Z. También lo pueden decir de esa manera. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok. Denle ustedes un vistazo y sigan la pronunciación. Digan ustedes no tan alto, ¿verdad? Sino que en su voz baja. En su voz de subconsciente. Z, 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 Acuérdense que pueden decir Z o pueden decir Z. Ahora, ¿con cuál se sienten mejor ustedes? Aquí en El Salvador nosotros decimos Z. Sí. ¿Verdad? Entonces, si ustedes quieren usar la Z, lo pueden hacer. Z. Ok. A ver, vamos. Voluntarios. Voluntarios. ¿Levanta esta manita? Yo. ¿Levanta esta manita? A ver, entonces vamos. A ver. Primer voluntario. A ver. Fíjense que no me sale el nombre. ¿Por qué no me sale el nombre? Te ves. A ver, permítame. Déjenme ver cómo le podemos hacer. También lo podemos hacer en el chat. Déjenme. Voy a quitar el... Tal vez es el chat, permítame. Ah, sí era. Entonces, ¿es María Imelda? Yo. A ver, ¿quién más levantó la manita? María. Verónica. Verónica. Yo. Naomi. Yo, aquí estoy. A ver, voy a hacer un listado. A ver, y Roxana. Ok, entonces. Yo también Andrea. María, Verónica, Naomi, Roxana. Y me dijo, ¿quién me dijo? Yo, Guadalupe. Andrea. Guadalupe y Andrea. Andrea, no vaya a creer que es la última porque no la veo, sino que creo que así me sale a mí. Pero no vaya a sentirse mal por eso. No vaya a sentirse mal por eso. A ver, comenzamos con María. María, voy a darle share otra vez. Le voy a apuntar yo a la letra y usted me dice cómo se dice. Ok. Vamos. María, ¿lista? Acá estoy. A ver, aquí estamos entonces. Aquí está. W. 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 Un poquito más, más rapidito, con la W. 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 Ahí está, W. Excelente, excelente, muy bueno. Ok. Vamos con la segunda, segunda persona. Creo que era Verónica, Verónica, era Verónica. No me recuerdo. Malísimo, con la memoria. A ver, Verónica, lista. Lista. Ok. aquí está la letra. Q. 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 Un poquito más rápido. Q. Q. Eso. Acuérdense que cuando se trata de las letras, entre más rápido, como dicen, más sharp, mejor. Q. W. Q. W. Excelente. A ver, ¿quién va tercero? Malísima memoria la mía, ¿verdad? Me van a disculpar. Naomi va. Naomi, déjame la Naomi, déjame la Naomi. A ver, ¿lista Naomi? A ver, aquí está. Eish. Eish. Así. Eish. Ok. Acuérdense que lleva la CH como sonido. ¿Verdad? Entonces, Eish. 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 Estamos. A ver, ¿quién va después de Naomi? Reina. 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 Vamos, Reina. ¿Lista? Lista. Ok. Súper fácil. Súper fácil. Aquí está. Y. Y. Rápido. Sharp. Y. Y. Ok. Cuando tú estás, cuando tú estás cantando el abecedario, ¿verdad? W-X-Y-C. Y-C. Rápido. X-Y-C. Bueno. Bueno. A ver, ¿quién va después? Creo que Roxana iba, y de último Andrea. No quiero decirlo así de esa manera, pero... ¿Quién va? ¿Quién va? Rellón. Rellón. Va Roxana. A ver, Roxana, ¿está lista? Aquí va. O sea, o sea, no capto, no logro entender qué es lo que están haciendo del abecedario. O sea, ¿está usted señalando la letra que vamos a pronunciar? Voy a señalar la letra y usted la pronuncia. Sí, solo hay que pronunciarla. Aquí está. Esta es la... H. H. No, esta de aquí. La J. La J, la J. Es que no se mira bien cuando la señala. Me va a disculpar. Ya vamos a poner, a ver cómo le hacemos. A ver, entonces, la J. ¿Cómo se dice la J? Hey. Hey. J. 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 A ver. Rápido, rápido. J. J. Como que está diciendo, ha escuchado los zapatos, ¿verdad? Los J's. J's on my feet. J. 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 Vaya, ok. A ver, Andrea. Sí. ¿Está lista? Sí. A ver, Andrea. Y vamos con esta de aquí. O. 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 M-N-O. O. 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 O-P-Q. Ok, ahí estamos. Bueno, ahora, con el abecedario hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el abecedario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el adecedario hay varias reglas que son un poco diferentes de cómo se pronuncian. Están las vocales. Las vocales se pronuncian de una manera. Si no es vocal, se pronuncia de otra manera. Si una letra está a la par de otra y una letra no es vocal y la otra sí, también cambia cómo se va a pronunciar la palabra completa. Entonces se vuelve bien complicado más adelante, ¿verdad? En este momento todo es muy fácil porque solo es el ABC, el A, E, O, U y todo bien. Pero hay un montón de reglas que se le van acoplando a cómo vas a decir tú las palabras. Depende de la palabra. Depende de cómo tú te sientes y depende de lo que tú estás hablando. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, con esto vamos a hablar acerca de la regla de la A y la N. A y A N. Vamos a ponerla aquí. A ver, ¿dónde la podemos poner? Aquí la vamos a poner. A versus A N. ¿Cómo se dice? An apple or a apple. An apple. Levanten la mano si piensan que es a apple. No, solo yo, solo yo. ¿Quiénes de ustedes piensan que es an apple? An apple. An apple. An apple. An apple. Ok. Ahora, ¿cuál es la correcta? La correcta es an apple. Porque la A N, y esta es una de las reglas que se comienza porque son las que se ven más seguido, ¿verdad? Si usted está hablando de la primera letra o el primer sonido de esa letra, de esa palabra, como por ejemplo, doctor, no puede decir... Una pregunta. Ah, sí, 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 claro. ¿Que si es británico o es americano, inglés? Ah, bueno, muy buena la pregunta. En este momento estamos con inglés americano, porque el británico creo que tiene un poco más complejidad. Es más complicado. Es complicado, es complicado. Entonces, bueno, ¿sabían ustedes por qué es que los ingleses hablan de la manera que hablan? Hay ciertas palabras que a ellos les cuesta mucho pronunciar y es muy diferente a como lo hablan en los Estados Unidos. ¿Saben ustedes la razón primordial de por qué los sonidos son diferentes? Porque no saben español. Esa es una... Tiene que ver mucho con la dentadura. O sea, fíjense que los ingleses por muchos, muchos años siempre se les conoció por las dentaduras o que les hacían falta los dientes. Entonces, la mayoría de nosotros sabemos que las palabras están formuladas y tienen mucho que ver con tus dientes. Depende de cómo tú tengas tu dentadura, los dientes, bueno, las palabras te salen de cierto modo, ¿verdad? La gente que no tiene dientes enfrente, por eso es que se escuchan así, no pueden decir ciertas palabras. Los ingleses por mucho tiempo sufrieron de eso. Entonces, a ellos les hacían falta muchos dientes y a la hora de hablar se perdía mucho el sonido. Y por eso es que quedó de esa manera, fíjense. Y es bien chistoso porque si tú escuchas a un británico, a un inglés, se escuchan bien educados. Y vos decís, oh my God, qué educado, se escucha este caballero. Pero el origen de esa palabra tuvo que ver con ancestros indientes. Y por eso es que ahora se escuchan así. Así que es un poco de historia. Hay que ser odontólogo. Sí, es un poco de historia de parte de su teacher, hombre. Interesante. A ver, entonces. O sea que entre más mayor me voy a escuchar más británico. Es correcto. Es correcto. Si estás hablando inglés, entre más dientitos te hagan falta, más británico te va a escuchar. Porque ya no va a haber ese sonido enfrente. Ok. Seguimos. Este sonido que nosotros buscamos se llama como el sonido vocal. It's a vocal sound. Un sonido vocal. Por ejemplo, doctor. ¿Qué es lo que escuchan primero? Doctor. 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 ¿Es vocal? ¿Forma parte de una vocal? No, ¿verdad? No. Entonces, como no es una vocal el sonido, se comienza con la A. A doctor. A doctor. A doctor. A doctor. A doctor. A doctor. Ahora. Apple. Apple. El sonido que escuchas primero, ¿qué es? No. La A. La A. Es una vocal. Y por eso, ustedes van a ocupar AN. 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 Si alguna vez ustedes hacen un examen, un examen, un midterm o un final aquí en esa plataforma y les hace una pregunta de estas, acuérdense de la primer letra de esa palabra. ¿Qué es? ¿Qué sonido? ¿Es vocal o no es vocal? Es vocal. Si es vocal, entonces AN. Si es vocal, se le pone la N. Se le pone la N, correcto. AN. Apple. Correcto. 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 Ahora. Cada una de las letras en el abecedario tiene su propia regla. Por ejemplo, la G. La G se puede escuchar como GET y se puede escuchar como la J de nosotros, en GYM. Hay una regla detrás de eso. Ustedes no van a tomar una palabra y automáticamente ustedes, ah, esta se escucha mejor así. No. Pérense. Todas tienen reglas, ¿verdad? Entonces está el GET y está el GYM. Siempre es la G, pero hay una regla. La A, por ejemplo. La A se escucha como A y se puede escuchar como EY. ¿De qué depende eso? Bueno, son varias cosas. La primera. Tienen que ver a dónde está la letra. Si la A está usualmente a la par de una I, siempre se va a escuchar como EY. Como PAID. 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 Usualmente si la letra comienza, si la palabra comienza con A, pues entonces usualmente siempre se va a oír como la A, como APO. Y bien rara vez se va a escuchar como EY, como en APROL. Si ustedes se fijan en las palabras, no hay muchas que tengan el sonido de A. APROL, APE. APROL, APE. Son pocas. APROL, AIRPLANE. APROL, AIRPLANE. ¿Verdad? OK. Tienen que tener cuidado con el abecedario porque tienen diferentes reglas y porque los sonidos de las palabras cambian por veces. Así es que ojo. Ojo con la A y la AN porque hay una regla del sonido vocal. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. OK. A ver, con esto llegamos a la porción del abecedario y luego hay un knowledge check. En este knowledge check, ustedes lo que tienen que hacer es escuchar cómo se deletrea, cómo está deletreado. Y basado en cómo ustedes escuchan que está deletreado, ustedes escogen y luego al final le dan submit y ya les va a salir. Entonces, les recomiendo que escuchen bien la grabación y luego de escucharla, escojan y cuando ya tengan todos listos, le dan submit. El día de mañana vamos a cubrir el spelling of names y vamos a tratar de cubrir desde el 1.7 hasta la sección 2, si se nos permite. Y vamos a hacer todo lo posible por llegar al 2.0 de la sección 2. Lo que sí les voy a recomendar es hagan todo lo posible de meterse a la plataforma para poder mover los módulos. ¿Estamos? Sí. OK. Sí. Excelente, excelente verlos el día de hoy. Gracias por venir a clase. Por favor, acuérdense de todo lo bueno que hemos visto y olvídense de todo lo malo. Iré al odontólogo. Muchas gracias. De verdad, todo, todo. Para pronunciar bien. Vamos a salir todos ingleses de aquí. Todos ingleses de aquí. Buenas noches. Pasen buenas noches. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nay. See you tomorrow. Gracias. Adiós.